Una representación de la plataforma, hemos querido coger este primer tren porque durante los últimos 15 años en Granada solamente se ha hablado de AVE. Mientras que había un sector que pensábamos que el AVE lo que hacía es romper el ferrocarril convencional, el ferrocarril normal, el ferrocarril de siempre, que todas las inversiones se destinaban al AVE y prácticamente el ferrocarril tradicional iba desapareciendo. Esto significa un cambio, por eso hemos venido, yo creo que nosotros y la mayoría de los viajeros con una sonrisa, porque es la recuperación de la vía tradicional, del tren tradicional, de un AVE que además es fabricado en España y lo que queremos es que este tren venga preñado de otras cosas más, no nos conformamos con esto. Primero, no queremos que este tren lo elimine cuando funcione la alta velocidad. Segundo, queremos que paren en más sitios porque ahora mismo para solamente en Linares Baeza. Y tercero, queremos que le pongan fecha al tren hotel de Granada a Barcelona, que pasa por un montón de ciudades medias y de capitales de provincia de todo el centro y el sureste de España. Eso que ya se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, en bastantes ayuntamientos por unanimidad, pues hay que ponerle día y hora para ese tren. Esto es un logro, Granada ha estado casi cuatro años sin tren y por fin, debido a la actividad de nuestra plataforma allí, Granada por el tren, hemos conseguido que se ponga en servicio un tren talgo hoy por hoy, pero también estamos pidiendo un tren hotel desde Granada hasta Barcelona. Pero bueno, esto es el principio, así es que vamos a seguir adelante. ¡Gracias!